Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Orlando Tardencilla asume como nuevo embajador de Nicaragua ante la OEA. Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no logró refugiarse en Nicaragua porque la DEA lo impidió. Renuncia otra representante de Ortega ante organismos internacionales. En El Pulso conversamos con el ex embajador Arturo Macfield sobre las movidas diplomáticas de Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 8 de abril de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Continúa la tormenta diplomática en la política exterior de Nicaragua, ahora en la Organización de Naciones Unidas, ONU y Suiza. La funcionaria Mariela Regina Loaistiga García, quien fungía como agregada comercial con rango diplomático de consejera de la Embajada Nicaragüense y ante la oficina de la ONU en Ginebra, Suiza, decidió renunciar a los cargos. La información fue dada a conocer mediante un acuerdo ministerial publicado este día, en el que se acepta la renuncia de la ex diplomática. El régimen la reemplazó con Silvio José Zambrana Solano, funcionario que se ha desempeñado como agregado comercial ante la Organización Mundial del Comercio en ese país. El ex guerrillero sandinista Orlando Tardencilla presentó este viernes sus cartas credenciales ante la Organización de Estados Americanos, en sustitución de Arturo Macfield. El nuevo embajador de Nicaragua saludó a los representantes de países miembros de ese organismo, repitiendo el discurso oficialista. Manifestó que la OEA hipotecó su naturaleza y se convirtió en un triste instrumento de agresión del gobierno de Estados Unidos. Le reclamó que no ha respetado la soberanía de los estados y sostuvo que el gobierno de Nicaragua es víctima de descalificaciones y de una plataforma mentirosa de campañas terroristas. Tardencilla se mostró a favor de continuar defendiendo la posición de la dictadura en la entidad continental. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no pudo refugiarse en Nicaragua porque la DEA se lo impidió, reveló un diputado de ese país. Ramón Berríos, parlamentario del Partido Liberal y Refundación Libre, declaró que el exmandatario hondureño cercano a Daniel Ortega fue interceptado por agentes de la Administración de Control de Drogas DEA cuando intentaba huir para evitar ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Relató que un comando que lo siguió le advirtió que si salía hacia el vecino país, lo iban a capturar y se lo iban a llevar. Luego de esa negativa, Hernández decidió abortar su misión. La Cancillería de Nicaragua expuso su inconformidad ante la suspensión de países y gobiernos en los diferentes organismos internacionales. La posición de Nicaragua fue emitida en una nota de prensa un día después que naciones del mundo suspendieran a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Nicaragua se mostró a favor de las acciones guerreristas de Vladimir Putin, a pesar que Daniel Ortega aún no se pronuncia públicamente sobre la invasión militar en Ucrania. El régimen manifestó que como miembro de la ONU considera que la exclusión constituye una violación a los derechos humanos y una agresión a los pueblos, violatoria del derecho internacional e incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Energía informó que los precios de la gasolina, el diésel y el gas para cocinar se mantendrán congelados la próxima semana, en un contexto en el que los costos se encuentran elevados. El régimen asumirá el incremento de precios que se iba a aplicar en Semana Santa, a partir del domingo 10 al 16 de abril. De acuerdo con los datos del Ministerio, los nicaragüenses se ahorrarán más de 13 córdobas por galón de diésel y 30 córdobas al comprar el cilindro de 25 libras del gas licuado. Los funcionarios del régimen no informaron cuánto es el ahorro en gasolina, ni cómo realizaron los cálculos y llegaron a ese acuerdo con los privados. Defensores del consumidor señalan que los subsidios temporales no resuelven el problema y al final todos lo pagaremos porque saldrá de las arcas del Estado. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El nuevo emisario del régimen ante la OEA, Orlando Tardencilla, tomó su puesto este viernes, en medio de sacudidas diplomáticas. El ex embajador de Nicaragua ante ese organismo, Arturo Macfields, duda que Tardencilla ture mucho en ese cargo. El periodista Wilmer Benavides, desde el artículo 66, conversó sobre el tema con el exfuncionario rebelde de la dictadura. Arturo, el día de hoy está programada para las 9 y 15 de la mañana la entrega de cartas credenciales de Orlando Tardencilla. Este sería el segundo embajador desde el 23 de marzo, cuando vos hiciste la denuncia ante el organismo continental. ¿Qué has sabido sobre esta entrega de cartas credenciales? Bueno, a diferencia de otros eventos que son más públicos y que la OEA destaca, todavía no se ha hecho tan pública la ceremonia de credenciales. La OEA quiso manejar esta presentación de credenciales con un perfil relativamente bajo. Lamentamos, sí, que después de lo que pasó el 23 de marzo se recibiera en alfombra roja al señor Tardencilla y se olvidara los más de 181 presos políticos, las más de 355 personas que murieron y los más de 175 mil nicaragüenses que han sido migrantes forzados a dejar su país, dejar su hogar, sus seres queridos. Pero hay esperanza, hay esperanza porque hemos sentido que desde ese 23 de marzo las cosas no son iguales en la OEA porque las personas me han preguntado por qué el propio embajador del país hace esta denuncia. Entonces han tomado una conciencia diferente incluso a aquellos que anteriormente apoyaban al régimen. Yo quiero decir algo, Nicaragua volverá a ser república y no es solamente por la presión externa, sino por las acciones de nicaragüenses valientes que tienen fe en un futuro mejor. Hemos también estado reuniéndonos con personas en este país, en la ciudad de Washington, para promover o para hablar del tema de un TPS de la esperanza para los miles de nicaragüenses que vienen a este país y tienen que esconderse. Ya no van a tener que esconderse, esperamos, esperamos muy pronto poder dar esa buena noticia. Esperamos que muy pronto ellos puedan tener un estatus de protección temporal, un TPS, que significa que los nicaragüenses van a poder trabajar, no se van a esconder y van a poder ayudar a sus familias económicamente, pagar impuestos. Sabemos que hay muchas personas en su corazón que quieren apoyar esta causa y estamos tratando de unir esfuerzos dispersos para ayudar a la comunidad nicaragüense. Arturo, este es el segundo embajador que nombra Ortega desde el 23 de marzo, como mencionábamos al inicio. El primero que él había nombrado incluso fue el mismo día que vos hiciste la denuncia en la OEA. ¿A qué crees que se debe el cancelamiento del nombramiento de Campbell? ¿Será que esto está vinculado a que no haya previsto lo que vos ibas a hacer ese día en la OEA? Existe una debacle moral profunda y la gente de adentro y la de afuera está cansada y yo te puedo decir que es difícil defender lo indefendible. Es difícil y para hacerlo no sé, no sé cómo puedes hacerlo después de la denuncia que se hizo el 23 de marzo. Pareciera, pareciera que la memoria de las personas es muy corta y por eso a veces es bueno reiterarlo. Lo que pasó en la OEA nunca había sucedido en la historia y creemos, creemos que la semilla del cambio está en el corazón de la gente de adentro y de la de afuera. Esos cambios que vos viste de embajador es porque la conciencia, la moral de las personas no les permite defender lo indefendible. Hay personas que han renunciado y que han dicho yo no, no lo voy a hacer y serán las discusiones internas. Hay una debacle moral en Nicaragua y para aceptar estas funciones en la OEA se necesita tener un corazón muy duro para olvidar que ahí está Miguel Mora preso, un periodista. Se necesita tener un corazón muy duro para olvidar de que su hijo discapacitado no le puede ver, no le puede abrazar, le dio COVID y nada ha pasado al respecto, no lo ha podido ver. Tenemos Tamara Dávila, tampoco ha podido ver a su hija. Tenemos a la familia de Félix Maradiaga y son incontables las personas que están sufriendo, que están sufriendo en el chipote. Nosotros creemos que no es un asunto de propagar odio, sino un poco de bondad, terminar la crueldad y poder atender a estas personas que están sufriendo. Te digo, pareciera que la OEA ha olvidado que hay 181 personas presas allá en el chipote. Pareciera que la diplomacia y la politiquería es lo que impera. sabemos sí que la situación está bien dura para el nuevo representante de la dictadura, bien dura, porque aquí en Estados Unidos las diferentes autoridades saben quién es, saben que es un exguerrillero y están atentos a ese tema. Entonces yo no puedo estar dando mucha información, solo te puedo decir eso, de que las autoridades en este país, incluso congresistas en este país, saben que en la ciudad de Washington anda paseando alegremente a un exguerrillero. Eso es una afrenta para muchas personas, para muchas personas. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre los constantes cambios y renuncias de diplomáticos del régimen de Ortega. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Yo creo que aquí no hay renuncias, a menos que sean como la de Macfield, pero si no, son despidos. Ellos deciden quién se va y quién se queda. Como es una mafia que nadie se puede salir así nomás. El que se sale, o se sale como Macfield, o no se sale, lo sacan. Estos cambios, estas renuncias, ya muchos saben, que no pueden seguir apoyando a un Moclin, a un asesino, a una pared de asesinos. Los que apoyen, siguen apoyando. A estos asesinos, a estas paredes de asesinos, son cómplices. Entonces, primero que tocan renunciados, ellos no quieran ser, siguiendo a ser cómplices de estas paredes de asesinos. Quieren estar a favor del pueblo. Insólito para mí. Quieren salir de la OEA, yo no hubiera presentado ningún embajador. No veo cuál es la necesidad de presentar a un representante nicaragüense en la OEA. Si supuestamente están diciendo que se van a salir y que les quieren aplicar el artículo 21, se hubieran quedado en su casa. Pero bueno, como son un montón de ladrones y lo que buscan es el billete, por eso lo hacen. ¿Qué acciones creemos que se deberían tomar, Arturo? En este caso, por este nuevo embajador, tomando en cuenta lo que está diciendo de lo que sienten o lo que piensan los congresistas en Estados Unidos. Yo no puedo decirlo. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo, lo que van a hacer. Pero tengo entendido que hay información que se ha circulado sobre el enviado de la dictadura a la ciudad de Washington. Y yo te aseguro, te aseguro que las diferentes agencias de Estados Unidos están viendo con preocupación que un exguerrillero se ande paseando por la ciudad de Washington, donde están tantas entidades del gobierno de este país. Hay una preocupación y una alerta por la presencia de él en esta ciudad. Arturo, han pasado movidas internas dentro del ámbito diplomático y se había desatado una vigilancia según la información que manejaban los medios de comunicación tras tu denuncia. ¿Qué información tenemos de eso? No tengo datos de primera mano porque ya no estoy en el gobierno, pero sí sé que hay un ambiente de zozobra, de inquietud. Y te digo, a mí no me extrañaría que en menos de un mes vuelvan a cambiar de embajador. Toma nota de eso. Probablemente en menos de un mes vuelvan a cambiar de embajador. Hay una debacle moral, como te dije, interna muy grande, y los mismos embajadores de la OEA no están como muy animados a tener una interacción con con el enviado del régimen de Nicaragua. No hay mucho ánimo. Es lo que te puedo decir. Esta decisión de cambiar o no el embajador no estaría en manos de los representantes permanentes en la OEA, sino del gobierno. Sí, pero lo que te quiero decir es que hay una inquietud. O sea, no creas que es cierto que hoy lo recibieron con alfombra roja, olvidándose la roja sangre de los nicaragüenses que han muerto. La OEA se olvidó de la roja sangre de los nicaragüenses muertos y lo recibieron a él con alfombra roja. Pero eso fue un acto lamentable, deplorable, pero los miembros de los diferentes estados miembros no están muy animados con la llegada de este emisario. Y lo que te puedo decir es que, como te dije, son decisiones internas, pero también acciones externas. Es una serie de cosas que generan los cambios. Y toma nota. Es muy probable, es muy probable que en menos de un mes vuelvan a cambiar de embajador ante la OEA. Gracias por la oportunidad. Vamos a seguir conversando porque Artículo 66 es un medio que siempre está con excelentes noticias y yo quiero darle seguimiento a tu medio. Y seguimos en contacto. Bueno, Arturo, muchas gracias. Gracias a vos. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El militante sandinista Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, denunció que su vida corre peligro. En un video publicado en su perfil de Facebook, el crítico de Rosario Murillo aseguró que un sicario de reconocida trayectoria en el crimen organizado nacional e internacional lo acosó y le ofreció dinero para financiar la lucha contra el gobierno sandinista. El chino Enoch manifestó en reiteradas ocasiones que su situación es urgente porque ese ofrecimiento es un engaño, una soberana mentira porque él nunca ha respaldado esas acciones. Presume que el sujeto está ligado a jefes de inteligencia policiales y jefes policiales de Estelí. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.